A ver como van las fiestas, el segundo jueves de cabalgatas, poquita más gente casi este día, este organizado y tranquilo el asunto, manda un saludo pues tú también, venga ¿Qué leyes? ¿Cómo andamos? ¡Lalo! ¡Échale Lalo! ¡Qué leyes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Don Miguel No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!